Los primeros tañidos de las campanas durante las festividades de Pascua llevan a los residentes de Mutulás al centro del pueblo donde se ubica la antigua Iglesia de la Virgen María. Esta es una pequeña iglesia de techo de madera de una sola nave soportada por un arco semicircular siendo la iglesia más antigua de este tipo que existe en Chipre. Los murales de la Iglesia de la Virgen María en Mutulás pueden dividirse en dos categorías de acuerdo con su estilo y con la fecha en que fueron pintados. Los murales exteriores fueron pintados en el siglo XIV y muestran una marcada influencia de la arquitectura eclesiástica del periodo de los emperadores paleólogos. Los murales interiores pertenecen a la decoración inicial de la iglesia datan de 1280 y representan escenas de la vida de Jesús e imágenes de varios santos. La iglesia de Ayos Nicolaos de Stegis está situada cerca de Cacopetriá en un hermoso valle boscoso en la ribera del río Carcotis. Arquitectónicamente la iglesia pertenece al tipo de iglesias construidas con bóvedas cruciformes y originalmente sin el nártex y sin el segundo techo inclinado que oculta su estilo actualmente. Esta iglesia es el único vestigio que queda de un viejo monasterio fundado en el siglo XI que floreció a mediados del periodo bizantino bajo la dominación de los francos y cuya declinación tuvo lugar en el siglo XVIII. La iglesia de Panagia Forbiótisa mejor conocida como Panagia de Asinu fue fundada por Magistrus Nikiforos Isgirios en 1099. La iglesia es una pequeña estructura compuesta por una sola bóveda construida con roca volcánica originalmente cubierta con tejas planas y llena de frescos pintados en diferentes épocas y por diferentes pintores de íconos. Tanto los elementos iconográficos como los estilísticos de las pinturas de Asinu recuerdan a las de Constantinopla. El fresco más antiguo en un nártex es Panagia Forbiótisa que se encuentra sobre la entrada original de la iglesia y pertenece al siglo original de 1105. En el Valle de Marazasa cuyo pueblo más importante es Pedulás nos encontramos con la iglesia del Arcángel San Miguel una construcción que consta de una sola nave con techo de madera caracterizado por un protuberante arco circular en su lado oriental. Esta iglesia con su característico techo de tejas engarzadas y su doble techo es una de las más bellas en el pueblo. De acuerdo con una dedicatoria que aparece sobre la entrada norte de la iglesia fue pintada en 1474 con fondos provenientes del padre Basilios Jámados y según otra inscripción pintada por un pintor de nombre Minas El pintor Minas se inspiró en la escuela macedonia lo que se puede apreciar por la forma en que pinta las vestiduras y los más o menos voluminosos torsos. Sin embargo, su pintura es simplista y su estilo lineal. Todo su trabajo está basado en diseños geométricos. El monasterio de Ayos Ioannis Lampadistis está situado en la ribera derecha del río Cétrajos al oriente de Calopanayotis. Comprende un conjunto de tres iglesias unidas entre sí y de dos edificios monacales de dos pisos que constituyen las alas oriental y occidental del monasterio. La sección más antigua de la iglesia que todavía existe es el cazolicón dedicado a San Heraclidius una bóveda de estructura cruciforme. Sus dimensiones son relativamente pesadas y los pocos elementos morfológicos y estilísticos que se preservan hasta hoy permiten sugerir que su construcción data del siglo XI. En el siglo XII fue construida la capilla de Ayos Ioannis. Por razones que se desconocen ésta se colapsó y fue reconstruida durante el dominio otomano. En la segunda mitad del siglo XV se construyó justo sobre la pared norte de la capilla dedicada a San Juan Lampadistis la así llamada Capilla Latina o Capilla del Acacisto Himno en la cual encontramos todas las tendencias artísticas que prevalecían en el siglo XVI. En las estribaciones sur del pueblo de Pelendri nos encontramos con la iglesia de la Santa Cruz. En su estado actual la iglesia es el resultado de varias adiciones e intervenciones hechas a través de diferentes épocas. originalmente era una iglesia pequeña de una sola nave abovedada construida poco después de la mitad del siglo XII y decorada con murales en 1178. La decoración de la sección principal de la iglesia llevada a cabo en la primera mitad del siglo XIV fue ejecutada por lo menos por tres diferentes artistas que pertenecían a la misma escuela. La primera sigue el estilo de la dinastía de los paleólogos que era el estilo que se desarrolló en Constantinopla entre los siglos XIII y XIV. La segunda es más lineal y emplea un estilo y un concepto menos meticuloso. La tercera sigue la tradición local de la pintura bizantina desarrollada en el siglo XIV con un trabajo enfocado más en la representación de escenas de la vida de la Virgen María creando el ciclo más extenso de la vida de la Madre de Dios que existe en Chipre. La iglesia de la Virgen de Podizu está localizada cerca del viejo pueblo de Galata en un pequeño y fértil valle del río Carcotes. De acuerdo con la inscripción dedicatoria la iglesia fue construida en 1502 por el oficial militar griego Demetrius de Corón. La iglesia está rodeada en sus tres lados por un pórtico en forma de U cubierto por un techo muy inclinado. La iglesia nunca estuvo completamente decorada en todas sus paredes. Existen todavía algunos murales principalmente en el santuario. El arco principal representa a la Virgen María entronizada con Jesús en su regazo. Flanqueándola hay dos arcángeles vestidos con espléndidos hábitos bordados sosteniendo velas e inclinando la cabeza rindiendo homenaje en actitud piadosa. En dos cuadros ubicados más abajo se aprecia la escena de la comunión de los apóstoles recibiendo el pan y el vino. Estos murales están considerados entre los más finos ejemplos de la escuela ítalo-bizantina en Chipre. En la pared occidental está representada la crucifixión cuyos elementos y los fuertes colores usados en su realización así como el uso de perspectiva y la tercera dimensión indican claramente la influencia del arte del renacimiento italiano. Al extremo nororiental del pueblo de Palehori nos encontramos con la iglesia de la transfiguración del Salvador. Es un edificio pequeño y rectangular terminado en su parte oriental en un arco semicircular empotrado en una pared plana. En el arco se representa una imagen de la Virgen María de pie en actitud suplicante entre los arcángeles y se identifica como la Virgen de los Ángeles. Todos los íconos pertenecen al mismo artista y a sus discípulos. El pintor desconocido de la iglesia de la transfiguración del Salvador quien muy probablemente vivió y trabajó durante la tercera década del siglo XVI es uno de los más finos representantes de la escuela de arte chipriota. La excelencia del artista se demuestra en la magnífica representación de los santos en posición de pie. La técnica empleada es más común en la pintura de íconos usada durante el siglo XIV a pesar de que el uso de esta técnica se inicia en Chipre en el siglo XVI. La iglesia de Panagía de Araca se encuentra cerca de la Guderá rumbo al cercano pueblo de Saranti. Arquitectónicamente la iglesia es de una sola nave con una bóveda y el techo en forma de cruz. Los murales que se encuentran en la pared externa del lado norte datan de los siglos XIV y XVII pero la decoración del cazolicón de la iglesia Panagía de Araca de acuerdo con la inscripción que se lee en la dedicatoria es más temprana ya que la fecha de su financiación de acuerdo con la inscripción dedicatoria es 1192. Particular mención merece el ícono en la pared sur en el cual se representa a Panagía Araciotisa de pie llevando en sus brazos a Cristo así como una inscripción de súplica por parte del donante León Absentis. El pintor identificado por la gran mayoría de los especialistas en arte bizantino como Theodoros Absentis es un muy conocido artista de gran talento muy versado en las tendencias artísticas de su tiempo Las principales características de su obra son la altura delgadez y esbeltez de figuras clásicas distinguidas por la gracia de sus movimientos llenos de dinamismo así como la preciosa ondulación en los pliegues de las vestimentas de las figuras localizada en la parte noroccidental de Platanistasa la iglesia de la Santa Cruz de Ayazmati está cubierta por un techo de madera y rodeada íntegramente por un pórtico cubierto que es único en Chipre La decoración de la iglesia fue encargada a un helenizado artista sirio ortodojo Filipos Gull en 1494 El artista parece haber utilizado varias técnicas mostrando una gran cantidad de influencias que aparentemente no asimila adecuadamente En la parte superior de los murales representa escenas bíblicas con fuerte reminiscencia de los manuscritos medievales Más cercana a la tradición bizantina es la representación en la parte inferior de varios santos en posición de pie Una pintura muy interesante y muy popular es la de San Mamas montado en un león Esta figura es muy representativa de la tradicional iconografía chipriota con influencia oriental que suele basar la composición del ícono en una sola escena de la vida de un santo jackal y ¡Gracias! 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 National Clinton